El primero Allá atrás con la bestia Dios Somos menos Cada vez somos menos Tenemos a niños aquí con nosotros Los pobres vinieron por tarados Y ahora Nos toca llevarlos Yo quería comerme a uno de ellos Al más gordito No me dejaron, malditos gachos Cálmate güey Te voy a picar otra cosa Las ganas de comer a alguien Se vuelven más intensas Esto ya es que Solo me quedan 15 minutos para grabar Ojalá Y bajemos La tormenta se acerca Todos temen por la tormenta Mamá tengo miedo Es la jefa Es la que quedó como jefa de la tribu Es la que nos anima a todos Hasta adelante van los más valientes En medio un poco gachotos Se han quedado más No Hemos perdido Hemos perdido a 10 A 10 más somos Cuántos 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 dije No, dije 30 Entonces somos 20 Somos 20 No, por qué Todo el mundo quiere agandallar a otros Pero no Todos jugamos con la vida de la víbora A lo mejor Empezó a llover No 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 Ya empezó a llover Madre mía Madre mía Ya muerto Me caí Y si andras al templo Se te va a ir a caballar No Perro No Eran puras tonterías ¿Qué comió? Ay, Dios Una hamburguesa ¡Quítate! Espérate Espérate, migue Te voy a tomar Ahí está el corazón Para mamá, Cheryl Para mamá ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 No, no, no Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Ahí está lo que se ha hecho Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí No, no Su tripa Hasta acá Aquí, aquí, aquí No, no, no No, no, no No, no Es, güey Ponla la piedra Y ahí Le hacen así Ay, cómo no Les da miedo De agarrar Desaclar Les da miedo Ya Hace un minuto Pueben, cátse Aquí, aquí Chale, aquí Échale ¿Cómo, carritas? Está Está La cagada, güey A mí regálenme el cascabel ¿Quién quiere? Yo quiero el cascabel No, yo quiero el cascabel Porque yo la vi ¿Cuál la viste tan sustante? Sí, me vio la torre 28, Edi Día 28 Todo ha sido peor No podemos Vengar el camino ¡Tengo! ¡Comida, por favor! Todos Todos se ponen Histéricos Idiotas Pero 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 Somos pocos Pero Pero bien locos Ay, güey, lo acerqué Otra vez, otra vez Día 28 Todo ha sido peor Todo lleno de Todos asustados Ella se pega Ella con hambre No ha comido en 360 días Y ya Y ya Es una de las peores Es de las que no se deja grabar Somos todos los que andamos aquí Bueno Los que hemos quedado Mira cómo se refuerza Este es el día Este es el día 45 Todo ha sido peor Algunos Han muerto Desgraciadamente Los hemos comido Pero hay que sobrevivir Lo peor es que necesito un baño Y no hay Yo también No puede ser No dije que pipí ¿Aaah? ¿Aquí tienes agua para bañarte? Dios Huelo Gacho Yo traigo las galletas Acá la compañera no quiere compartir sus galletas Todo ha sido peor Dios Adiós Este es el día 60 Todo ha sido peor Todos se ponen histéricos Algunos se meten La lluvia se nos acerca La niebla se pone más terrorífica Vienen por mí No sé Todos morirán primero antes que yo Yo mate Alguien aquí vino de Harry Potter Y se metió en nuestra historia Pero ni modo Así seguiremos Todo se pone peor No Amó Ven por mí Este camino se pone terrorífico Cada vez que entramos más Al parecer hay niebla La niebla nos cubre Igual a Igual a lluvia No sé qué va a pasar Tengo hijos Tengo familia Parece 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 que esta es la última vez que Este es el último video que hago A lo mejor Esta es la última A lo mejor muera hoy No sé Seguiremos en Lost Ya somos menos Quedamos pocos De los 30 Solo sobrevivimos unos 15 O 10 A lo mucho 10 Todo ha sido malo La comida El agua No hay nada ¿Verdad que sí? Los niños que Ya vivieron Pueden morir Pero yo que Yo no he vivido casi nada Tengo que sobrevivir a esto Por favor Si alguien encuentra esta grabación Díganle a mi mamá Díganle a mi mamá Que no me vuelva a dejar venir Este es el día 208 Nunca vivimos 208 Ha sido lo peor Este camino Es el peor camino que ha existido De los 15 que veníamos Ya nada más Sobran 13 Sobran 13 12 han perdido Creo que se fueron entre Creo que se fueron entre las ramas A Vámonos ya nosotros Al parecer Oímos a los demás Se están escondiendo Creo que son caníbales ¡Uy! ¡Caníbales! ¡Corre! Día 365 Por fin hemos mejorado Hemos salido de todo ese infierno Bueno Aún nos resta Pero Aún Sobrevivimos ¿Qué dices? Nada que tengo hambre ¿Qué dices? Ha sobrevivido él también Él es uno de los pocos Que sobrevivió a esto Uno de los pocos Que enseñas a todos ¿No? Este niño Antes era gordo Y ahora también Pero bueno No te creas Fanny encontró novio ¿Dónde está Fanny? Fanny perdió al novio Arriesgó su vida por ella Creo que se cayó en este pozo ¡Ay no más! ¿Qué? ¿Estás muerta? No ya No Pocas sobrevivientes Sobrevivió gracias a esas plantas Ahora comeré todos los días eso Nada de carne Todos los días voy a comprar 15 pesos en la casa Ya estamos por llegar A la civilización Oh gracias a Dios Hemos salido de ese infierno Al fin Después de tanto El que tú tienes Ella Ella es una niña del cerro La encontré Bueno me encontró Bueno la encontramos Y nos salvó Ahora la adoptaré como mi hija La crearé Y la vestiré Y la educaré Y la... ¡Nah! ¡Nah! Bueno yo le... ¿Por qué me va a educar? ¿Ya ves? Ya le enseñé a hablar A ver di pinche ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya ves? Esa es mi hija Esa es mi hija La quiero con todo mi corazón Se parece a su padre ¡Ah! Ahora solo falta que coma un poco de todo Prueba eso ¿Qué? 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 Vengo grabando ¡Ay guay! Cuidado Es lo que me pasó en todo el camino que vine grabando. Iba cayendo. Que la ves y que no sé qué tal. Estoy muy alegre. Por fin veré a mi familia. Por fin las... Por fin las sacaré de la casa. Y las voy a correr. Porque no... De nuevo, de nuevo. Corte. Volveré a ver a mi familia. Aunque fueron gachos. No me buscaron. El antes era feo. Ahora es peor. De los 60 que fuimos. Solo... Solo... 7 regresaron. Los demás los encontramos por ahí. Esos son de otro equipo. Este güey no se parece al mismo que se murió. ¡Ah! ¿Qué? No mucho, Annal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces qué? Sí pues, jamás. ¡No más! ¡No más! Sí pues, jamás. Javi. Javi. ¿Qué? Sube todas las fotos. Las... Todas las fotos.